¡Pero que le salga la puta! ¡Baja! 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 ¡Por favor! ¡Apuntas! 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 ¡Ap ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se lo comen. Como no lo protestan, se lo comen. El pueblo, el pueblo... Los, 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 los privados, la seguridad privada, que se lo lleven, que lo matan, ¿eh? No, lo matan, lo matan. Te lo digo. Pero ¿dónde vienes? Hombre, aquí, ¿por qué? Hombre, pues porque no ha hecho lo que había que hacer. ¿Y viene aquí ahora o qué? Claro. ¡Fuera, fuera! Fuera. ¡Fuera, chico! ¿Sí? ¿Sí? ¡Fuera! ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Bien!